I'll be on the drums O sea, como que no me has visto Yo me hago loco, yo no insisto Pero te como cuando necesito Tú sabes que tengo el truquito La risa como disimula Porque ya te vi de nubes Un secreto entre el secreto con Dios Y nadie se imagina todo lo que sé yo No sé de dónde saliste, pero tú eres un descaro Y todo lo que tú te pones es caro Y nunca salgo de tu Instagram Pero tú no me das falo No sé de dónde saliste, pero tú eres un descaro Y todo lo que tú te pones es caro Pero tú sigues mil mujeres Por eso no te doy falo Me paso viendo todas las fotos de tu Insta Te quiero solo para mí Soy egoíquico No creas en abstinencia, yo no soy evangelista Pero si te parto, ¿cómo parto esta pista? Atrévete, déjete, déjete como calle 13 No sé qué hacer, te humedece Tú sola es mi relocation Que yo te caí y te doy penetration, yeah Siempre estoy en tu actoria y me acepto tu rap al story Suelta como JT, como glory Y fumamos marihuana Por carajo la mente sana, baby No sé de dónde saliste, pero tú eres un descaro Y todo lo que tú te pones es caro Y nunca salgo de tu Instagram Pero tú no me das falo No sé de dónde saliste, pero tú eres un descaro Y todo lo que tú te pones es caro Pero tú sigues mil mujeres Por eso no te doy falo Yo el día sale y él me explore Que tengo novios son rumores Papi esperando hasta abajo tengo honores Un cuerpo bien cabrón que ya yo solía en mayores Boteo fotos y siempre le das like Chiquita, pero grandota, soy de tu type En el gym, apretada, es por con la night Haciendo los squats pa' ti en el live Atrévete, tete, como calle 13 Y me pasa un par de meses Yo te mando el location Prende conmigo, olvida tu provecho, baby Tengo un besito O sea, como que no me has visto Yo me hago loco, yo no insisto Pero te como cuando necesito Tú sabes que tengo el truquito La risa como disimula Porque ya te vi desnuda Un secreto entre el secreto con Dios Y nadie se imagina todo lo que sé yo No sé de dónde saliste, pero tú eres un descaro Y todo lo que tú te pones es caro Y nunca salgo de tu Instagram, pero tú no me das faro No sé de dónde saliste, pero tú eres un descaro Y todo lo que tú te pones es caro Pero tú sigues mil mujeres Por eso no te doy faro Y todo lo que tú te pones es caro Ito, ya estás caro Por eso no te pones así Y todo lo que tú te pones es caro Y todo lo que tú eres un descaro Y todo lo que tú te pones es caro Y todo lo que tú te pones es caro Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.